Este es el doctor Omar Larroza. Hola, doctor. Buen día. Buen día a todos y todas. ¿Cómo les va? Bien. Mucho gusto. Miren cómo tenemos su pasillo que nos regaló el día del periodista. Bueno, muchas gracias. Pero no es por la oportunidad, quiero decirle que estamos a diario. Ah, bueno, eso quiere decir que estamos presentes. Gracias. Nos vamos a diario. Bueno, ¿cómo está la UNED hoy, después de asumir ya unos meses en la gestión? ¿Cómo está la Universidad Nacional del Nordeste hoy? ¿Qué cambios hay de la gestión anterior y la suya? Bueno, obviamente que en una continuidad de la gestión venimos administrando algunos cambios importantes que tienen que ver fundamentalmente con el tema técnico y la parte administrativa. Estamos trabajando en el relevamiento de los procedimientos y estamos acortando enormemente al tema de los tiempos administrativos. También estamos unificando las bases de datos administrativas. Las unidades académicas estaban como en varios sistemas que no estaban unificados, en varios sistemas paralelos. Eso enlentecía la posibilidad de generar un presupuesto a fin de año y generar, vamos a decir, todas las herramientas que tengan que ver técnicamente con la parte presupuestaria. Eso lo estamos trabajando con todas las facultades. Eso es un gran adelanto. Venimos administrando en ese sentido también el tema de la parte de patrimonios y el tema de compras también que estamos tratando de acelerar todos esos procesos. Estamos ahí a pasos de implementar la firma digital para las resoluciones, tanto del área interna como para las comunicaciones externas. También estamos ahí a un paso de generar los diplomas digitales. Eso va a ser una cultura totalmente distinta. Ya en un tiempo los diplomas de papel van a dejar existir. Exactamente. Así que va a terminar siendo toda una... Viste que era un problema la entrega. Yo me acuerdo cuando mi hijo se recibió de ingeniero, le demoró mucho darle el título. Esto no va a pasar más. Y va a depender ahora de algunas instancias de estructuras intermedias, pero ya directamente el interesado va a poder trabajarlo todo online. Y los registro, inclusive en la constatación de todas las instancias de seguridad, inclusive en la del CITSER, que es en la Dirección Nacional de Gestión Universitaria, ya se compatibilizó la homologación del sistema. O sea que creo que ya estamos ahí a paso, vamos a decir, de que el diploma sea digital. Y bueno, mucha actividad en el interior, en los centros regionales. Visitas con ambos gobernadores, donde estuvimos inaugurando obras. El comedor en resistencia era próximamente en las residencias universitarias. Y acá en Corriente, muy buena noticia, porque el ministro Jimmy Persic se comprometió a financiar el proyecto de LACA, que estuvimos en Santo Tomé. Bueno, la propuesta que nosotros le habíamos hecho en su principio al... Hay mucho feeling acá, viste, con el ministro Jaime, ¿eh? Exactamente. Mucha afinidad. Se siente cómodo, por lo menos, ya vino. A ver, el tema de Persic es una... Primero que viene del mundo universitario, donde nosotros lo conocemos, fue secretario de Política Universitaria. Y bueno, y esa cintura, al conocer el sistema universitario, pero también esa capacidad política que tiene de poder acordar y determinar, francamente, una política pública, como es el sistema de educación, sin discriminar, vamos a decir, los colores políticos, me parece que es una característica que lo identifica particularmente a él. Estuvo varias veces, estuvo de visita. Y particularmente, bueno, este proyecto que nosotros le acercamos al gobierno provincial, con respecto a generar un polo de innovación en Santo Tomé, en la costa del Uruguay, bueno, también fue visto con buenos ojos a nivel nacional, entonces hay un compromiso de financiar inclusive la obra que lo iba a hacer la provincia y ahora lo va a financiar la nación. O sea que seguramente vamos a tener la oportunidad de poder redistribuir estos acuerdos con respecto a las partidas. Así que viene muy bien. Una de las cosas que tenías en, qué sé yo, por lo menos que se hizo muy mediática fue el tema de la heragia. Cambiaste de rector. Contame, hay mucha tranquilidad, te decía, no, porque los padres no están escribiendo. Te acuerdas que era la gran preocupación si nosotros sabíamos por los mensajes que había, nos enteramos de todo este conflicto por la preocupación de los padres. ¿Cómo es el tema? ¿Qué hiciste ahí? Desde el día uno que yo asumí, justo fue en el tema de las vacaciones en esa semana, me puse a trabajar en el tema de heragia, hicimos una gran tarea, todos los, alguna área administrativa y asistentes sociales, y hemos relevado todos los problemas y todos los nudos que había ahí en la heragia. Y bueno, habían algunos problemas estructurales, y otro que era de coyuntura, y otro que aparecían de gestión, y otro que eran académicos. Pudimos clasificar, generar un esquema de trabajo nuevo, una reconfiguración. Yo charlé con el decano de ciencias agrarias, que en ese caso era, dependía de, y con todo el consejo directivo, y llegamos a un acuerdo donde, bueno, teníamos que tomar otra mirada. Yo les expuse cuál era, a partir de la verificación de todo, de toda la identificación de los problemas, cuál era una mirada, poder recuperar de vuelta, un círculo virtuoso entre lo didáctico y productivo, en primera instancia, el bienestar de los estudiantes, y en una segunda etapa, el tema de infraestructura, que ya vamos a trabajar en los talleres, con la escuela de educación profesional. O sea que había una intención de, efectivamente, desde el rectorado, de tomar a la heragia de vuelta como un posicionamiento importante dentro de la política de la universidad, y que ese instituto pueda recuperar, vamos a decir, el vínculo que tenga que ver con el sector productivo, así como lo vine exponiendo durante todo mi momento de campaña. Por lo tanto, hoy ya están los nuevos directores, el ingeniero Samaniego, el ingeniero Albornoz, en un todo de acuerdo. El día de hoy, el jueves, tenemos un plan de trabajo donde van a estar conformados por un nuevo consejo consultivo, donde van a estar las áreas de asuntos sociales, académica y la parte administrativa, y dos representantes, en este caso, la Facultad de Ciencias Veterinarias, también se incorpora en el área de planificación, porque, bueno, también le pedí a las dos facultades que puedan recuperar los espacios de ámbitos de práctica de los estudiantes, lo que es el previo de la heragia y toda la diversidad que tiene. Por lo tanto, en estos momentos donde las carreras se están acreditando, trabajar con ámbitos de práctica que sean de excelencia, incluiría, vamos a decir, en el círculo virtuoso, que es un patrón que hemos definido con respecto a lo didáctico y productivo. Por lo tanto, creo que también he recibido a los padres, a los tutores, el otro día en la asunción de los directivos estuvieron conformes, agradecieron con todos los tiempos que nos fuimos trazando, y a pesar de que existen numerosos inconvenientes, estamos cumpliendo, vamos a decir, con esa deuda. Tuvo buena recepción el nombre de Juan Samaniego, un docente de la institución, con antecedentes, ¿fue propuesto por Urbani, decía? No, en realidad fuimos recorriendo, vamos a decir, a partir de... nos propusimos de que la entidad erajiana es una cultura muy fuerte y muy arraigada. Por lo tanto, ese es un punto que quisimos respetar, que sea uno de la institución, que tenga alguna mirada conducente, de innovación, bueno, se hicieron una serie de entrevistas a varios postulantes, inclusive estaban otros que, bueno, no aceptaron porque, bueno, fueron a Francia, están en Francia, el ingeniero, el veterinario también en su momento estuvo... Pero la idea fue trabajar sobre un grupo de recursos humanos y de nuevos talentos que tengan que ver con la mirada que nos proponíamos desde el rectorado. O sea que entre ellos estuvo el ingeniero Samaniego que fue convocado, vamos a decir, para trabajar con un proyecto. Previa transición con Palles, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí también tenemos que agradecer la gran amabilidad que tuvo donde brindó toda la información y, bueno, también agradecer todo este tiempo que estuvo el ingeniero Palles que aceptó, vamos a decir, este nuevo comienzo de nueva gestión y, bueno, lo agradecimos por toda la trayectoria que ha generado durante este tiempo al frente de Aragia. Es muy difícil el manejo ahora, por ejemplo, vos decís, charlamos con el decano de ciencias exactas, donde depende la Aragia. Agrarias. Agrarias. ¿Es muy difícil entablar un diálogo ahora que sos rector, por ejemplo, con cada uno de los decanos? No, creo que al contrario, me parece que... A ver, ¿quiénes me conocían del ámbito de la universidad? Yo siempre fui una persona que trabajé, vamos a decir, en términos de acuerdo, nunca imponiendo. Y esta sí era una decisión muy firme, donde en definitiva si teníamos algún grado de resistencia, sí íbamos a tomar otro tipo de consideraciones. Pero, bueno, creo que han entendido también la gravedad del momento y creo que han accedido, vamos a decir, a generar también la suficiente atención, porque esto no es solamente generar una propuesta de cambio, pero que no haya control. La parte académica también necesitan, los nomenclados de los docentes, el financiamiento, los no docentes. Y aparte hay muchas actividades que están vinculadas con el sector productivo de la provincia. Está el tema del cannabis ahí, en el predio. Están... Eso es bueno. Así que todas esas cosas que, en definitiva, fíjese, en todo este tiempo, la Heragia está produciendo todas las hortalizas y las verduras que hoy se utilizan en el comedor universitario. O sea que había una capacidad de generar un círculo virtuoso con las buenas prácticas, las verduras que en buenas condiciones son del día. Y, bueno, evidentemente teníamos una capacidad para que Heragia pueda proveer la cantidad de verduras para comer en los comedores. Así que... Y eso era una... Eso lo pudimos aprovechar. Ganamos en gestión. Ahora vamos a trabajar, ampliar en casi una hectárea la posibilidad de poder producir las hortalizas. O sea que... Viste que la radio es un poco... Y después yo me convierto en la mala de la película porque eso siempre es más bueno que yo. que la radio es la caja de resonancia de las denuncias judiciales y todo esto, ¿no? Y acá también, aparte del tema de Heragia, que vinieron a sentarse acá los tutores y que ahora están muy tranquilos con respecto a los cambios que habían, también acá en este programa salió el tema de la Facultad de Ontología, de las denuncias, de los kits, del trato, del maltrato. ¿Pudiste hablar con el apellido...? Sartori era el que se ocupaba de los asuntos legales de la UNA. No, no, estoy hablando del... Cuando le consultamos, estaba mal. Estoy hablando del decano de Ontología, el doctor Rosente. ¿Pudiste entablar, hablar con todo este tipo de denuncias que hubieron y todo esto? Bueno, la intensidad de la gestión a nosotros nos hace poner en autos cuando aparecen formalmente las denuncias todavía, salvo una que apareció y que se dio vista y se está generando todas las instancias administrativas. Pero, sí, es mediático. No pudimos todavía entablar una conversación con estas características. Sí, estamos atendiendo algunas cuestiones que tengan que ver con... Pero viste que había denuncias de Codiune, de la obra social, de la farmacia... Bueno, todas esas cuestiones que, a ver, fueron mediáticas, vamos a decir, y algunas que las fuimos identificando en la obra social, de la cuestión de auditoría, de farmacia, todo eso, hay nuevos procedimientos, ya estamos achicando, sí, lo que tenga que ver con el tema de compras, fundamentalmente. Le estamos generando alguna incomodidad por este pequeño momento a los beneficiarios, porque, bueno, estamos reconduciendo fundamentalmente los circuitos que tengan que ver con un control. Con los controles. Pero, sí, ya paralelamente se están haciendo todos los sistemas informáticos para tratar de generar toda la información. Hablaban, por ejemplo, de que en ese momento creo que la doctora, muchos odontólogos egresados de la universidad hablaban de una... como una universidad privada dentro de una universidad pública, refiriéndose específicamente a odontología, ¿no? Es una carrera cara por naturaleza, es una carrera cara a odontología, ¿no? Así que... Sí, eso sí, eso hay que admitirlo, porque, bueno, la cultura de la compra de materiales y de los instrumentales que tienen que tener los estudiantes, como así también la complejidad de la práctica donde se van generando a medida que va cursando el tema de los pacientes, el tema de la modalidad de prácticas que tengan que hacer, eso sí encara enormemente. ¿Hay estudiantes que hayan dejado por la situación económica? ¿Viste que suben los alquileres? No tenemos identificados, sí, tenemos, sí, percepciones tenemos. ¿Cómo que dejan? ¿Viste? Yo, en mi barrio, por ejemplo, había una pensión de estudiantes que tenía, estaba llena y... Sí, ahora aparecieron y vamos a trabajar en una estrategia que es de recuperar esos estudiantes con el tema de la modalidad híbrida, nos permitió generar, pero vamos a decir recuperar. ¿Quién tiene una modalidad híbrida? Con la parte virtual. Con la computadora, con el teléfono. La parte, claro, de las plataformas digitales. En la época de la pandemia fue una herramienta importante, vamos a decir, para dar continuidad a todos los planes de estudio. Nada más que todos los contenidos no se pueden dar por esa modalidad porque hay algunos que necesitan algunas prácticas efectivas. Claro. En el área de salud, en el área de las ingenierías, en el tema de las prácticas de los últimos años es muy importante. Pero sí, en los primeros años hemos identificado y ayer yo estuve con la ministra de Educación en una charla donde generamos una agenda importante de trabajo. Justamente es trabajar sobre los estudiantes. Primero, una fuerte articulación con el sistema secundario por el tema de los contenidos. Y segundo, la posibilidad de poder retenerlos a esos estudiantes que fundamentalmente en los primeros años tienen algún grado de dificultad. Ya sea por la cuestión económica como la cuestión académica. La cuestión económica, obviamente, que es trabajar sobre estos aspectos que venimos haciendo, trabajar en la expansión territorial, pero también en las modalidades de manera tal de que los chicos puedan desde sus domicilios todavía por lo menos por un tiempo poder cursar sus asignaturas. Y acá hay una pregunta de Goya que dice si hay posibilidades de hacerle a los chicos test de orientación vocacional en los últimos años de la escuela. La secundaria porque dice que hay chicos que empiezan una carrera como, por ejemplo, abogacía o medicina y dejan con el tiempo. O sea, si hay posibilidades de hacerle a los chicos test de orientación vocacional en los últimos años de la escuela secundaria porque dice que hay chicos que empiezan una carrera como, por ejemplo, abogacía o medicina y dejan con el tiempo. O sea, se ve que no están. ¿Eso existe la posibilidad? Bueno, ya que te juntás con praxe, por ejemplo, de articular. A ver... Porque es impresionante. ¿Vas a regular abogacía la cantidad de abogados? Bueno, eso depende muchas veces de las características personales y la vocación. Es decir, uno no le puede decir que uno no quiera decir que sea médico, abogado, contador, que son las tradicionales, ¿verdad? Existen, sí, los test psicométricos pero que son de altos costos, vamos a decir, donde trabajar para todos el tema de los test de orientación vocacional no son baratos, vamos a decir, y llevan un tiempo de anuncio. Las jornadas lo vamos a llevar al interior. Ya se hizo la primer visita de relevamiento de las necesidades en nuestros centros regionales y ahora en una segunda sí ya vamos con todas las carreras. Al interior. ¿En función del nivel de deserción, doctor? El nivel de deserción, particularmente el sistema público ronda en un nivel histórico de un 30% de los aspirantes. Es decir, que es una cifra importante. Es una cifra importante y también la cantidad de estudiantes que está teniendo la UNE que también es importante. Nosotros tenemos alrededor de 60.000 estudiantes, es decir, de que es una universidad en términos de indicadores es una universidad grande, vamos a decir. Estamos dentro de las cinco más grandes del país en términos de presupuesto y de estudiantes. Así que, sí, para nosotros es un tema de preocupación y, bueno, lo vamos a abordar con diferentes estrategias. Una de las que tengan que ver con el sistema de permanencia y otras con un sistema de homologación de créditos, algunas que va a tener que ver con el componente económico y otras verdaderamente de articulación con el sistema de la secundaria porque ahí hay un desfasaje, vamos a decir, en términos de la adaptación del estudiante del nivel secundario en la vida universitaria. Eso, inclusive, en términos bibliográficos, ocurre en cualquier parte del mundo la adaptación de la vida universitaria de los diferentes ciclos. Hablaste del interior y te pregunto, las tecnicaturas en el interior, ¿se van a poder hacer, viste que es la gran deserción? Los chicos se van a Buenos Aires o a cualquier otro lugar y dejan. Las tecnicaturas es que era un tema que hablamos no solo con vos sino que también hablamos con el gobernador Valdez de este tema. ¿Cómo está ese tema? Bueno, estamos haciendo todos los relevamientos de las necesidades porque ¿qué es lo que pretendemos nosotros? Generar las tecnicaturas que tengan impacto. Que ver con el lugar. Que tiene madera, madera. Uno que ve con la necesidad del tema. Porque que ayer estuvimos hablando con la ministra Praxedes que ellos están teniendo un problema por ejemplo el tema de las tecnicaturas de obstetricia y de enfermería están generando una masa importante de egresados de eso y el sistema público no le está no le está contratando. No las emplea. Exacto. ¿qué es lo que le propusimos nosotros? Generar las carreras a términos en los lugares geográficamente donde se genera la demanda y a partir de ahí ir rotando las ofertas. Entonces es un esquema mucho más coordinado porque también No abrir una tecnicatura porque sí, por ejemplo. Porque se genera esa necesidad. Entonces ese es un punto que bueno y también el tema de la homologación de los planes de estudio de las carreras de enfermería para que después puedan trabajarse con los hijos complementarios porque los planes de estudio son distintos y hay que trabajar sobre un sistema de planificación es una carrera acreditada nosotros le hemos hecho la advertencia en eso en su momento de que traten de igualar como hicieron en el Chaco igualaron el plan de estudio con la con la carrera universitaria y hoy tienen la posibilidad de automáticamente generar los ciclos complementarios además Chaco Austral ahora directamente ha absorbido todas las escuelas terciarias ya con el trabajo previo que hicieron los institutos de formación terciario Los comedores universitarios funcionan Sí y en el en el deodoro se arregló ese tema en el deodoro roca tuvimos una una gran intervención este y bueno este de la cantidad de estudiantes que eran no más de 100 o 200 que iban porque bueno iban desde la infraestructura la higiene la calidad del servicio hoy están casi mil estudiantes están están volvieron vamos a decir al comedor al comedor la comían 100 y hay mil nosotros estamos dando tres mil raciones este de comidas acá y en el chaco es decir es el programa central donde este pudimos fortalecerlo este es mucho es mucho y los que cobran y los que cobran mil quinientos mil quinientos lo que este se le daban directamente es por becas y el costo es 100 pesos o sea que este es prácticamente le estamos subsidiando por lo tanto creo que ese es un punto de una fortaleza que lo hemos hecho tanto acá en el corriente como en el chaco porque en el chaco tienen ahora un comedor ampliado tenían capacidades para 500 y ahora casi mil estudiantes pueden comer este así que creo que bueno este en este en este poco tiempo lo pudimos duplicar bueno viene la parte fea no puedo no preguntarte fue noticia de Infobae trabajaban la procuración e ir a juicio oral porque descubrieron que no era abogada y quiso cobrar un plus por título es el título de la nota Infobae cuando Rosa María de Tori nacida en Italia pidió cobrar la bonificación por título universitario no era abogada en Italia pero tenía un certificado entregado por el decano de la facultad de abogacía el doctor Villegas y la exrectora refrendado por la exrectora Delfina Beira era una abogada trucha con un certificado de corriente esto salpica la universidad mancha la universidad y es preocupante que esto ocurra vos sabés que esto es así si si hemos tenido primero la versión periodística y bueno algunos comentarios en los ámbitos bueno el tema del SIN que donde siempre están vamos a decir los rectores los rectores nos han trasladado la pregunta entonces bueno preventivamente hemos iniciado una información sumaria vamos a decir a ver cuáles son los procedimientos que le competen porque bueno esto si bien es cierto es una información periodística este queremos tener todas las instancias absolutamente verificadas vamos a decir dentro de los procedimientos de los que competen la universidad y bueno ya se han hicieron las indagaciones correspondientes el cuerpo del expediente está en el juzgado federal por lo tanto estamos haciendo un proceso de verificación interna de todos los actores que intervienen en los procesos de convalidación y de rivalidad y bueno preventivamente estamos generando esta instancia porque bueno no sabemos cuál va a terminar siendo el alcance solamente en términos de la que generó o se constató el delito ¿verdad? y hay que ver si es que acá el tema es así para que la gente entienda el título de esta supuesta abogada era trucho en Italia de donde ella es proveniente y acá por ejemplo hay una copia de una resolución dictada ahora va a estar todo esto en corrientes en el aire y también en continental presupuesto de fechada el 16 de noviembre del 2018 por María Delfina Beirabel rectora de la UNE esto es delicado o sea cómo se revalida yo mañana voy y te digo a vos que soy licenciada en criminalística y vos me das un título a mí vos me revalidad un título que es trucho ¿cuáles son los mecanismos? te pregunto ¿cualquiera te puede traer un título a vos para que vos lo revalides? obviamente que hay toda una serie de procedimientos que tengan que ver justamente con la garantía para la expedición de diplomas ustedes saben que uno de los puntos más más importantes que tenemos inclusive con el tema de auditoría y todos los procedimientos es el tema de la expedición de título bueno ahí hay todo una serie de pasos por eso es que vamos a hacer una verificación una información sumaria con respecto primero es una información sumaria porque vamos a verificar los procedimientos que en ese caso también nos permitirán también generar procesos reorientativos y de ajustes seguramente si es que en las normativas nuestras pudieron ocurrir algún desajuste con respecto a los procedimientos pero ahí bueno está el área legal después bueno está el tema de la verificación de los planes de estudio que eso sí ya corresponden a las facultades bueno una vez que ellos verifican bueno en este caso cuando es extranjero siempre se pide una traducción oficial es decir y también ¿y por qué un extranjero quiere revalidar un título acá para poder trabajar acá? porque no son de convalidación automática para la profesión ah bien entonces tiene que generar la revalida del título y a partir de ahí eso es un extranjero pero de cualquier otra provincia del país ¿se hace lo mismo? no, no, no eso tiene validez nacional ese es validez nacional ese es y el extranjero para poder trabajar tiene que revalidar es preocupante esto que pasó nos llama una alerta que en definitiva vamos a tener que trabajar con cuidado con mucha con mucha paciencia bueno también hay ahí sí este que hay un incidente que es un apostillado de la Haya que es un procedimiento que es bastante sensible vamos a decir en términos de las implicancias de cómo se han generado este tipo de porque son certificaciones que primero de mucho valor legal por el tema de las de las de los organismos que intervienen en un apostillado y que eso genera vamos a decir la garantía de la prosecución del documento entonces también es un punto donde vamos a tener que poner en foco fundamentalmente este ese ese aspecto porque si es que venía un apostillado en el cual no no era seguramente no es una no es una no es una responsabilidad de la universidad ¿verdad? Claro el juez el Colini es el que marcó el procedimiento de las inconsistencias en la defensa de esta mujer de apellido de Tori y dice que el juez remarcó que no se aportaron a la causa constancias que permitan corroborar dónde y cuándo rindió de Tori por eso se habla que la propia imputada había dicho que decidió presentar la tesis necesaria para graduarse en el 2018 en tanto en el 2017 había iniciado el trámite de reválida en la Universidad Nacional del Nordeste bueno así que bueno eso eso está la justicia está actuando y bueno y nosotros preventivamente también en cuanto a la información es muy engorroso burocrático como le llaman hacer un trámite de reválida y si el tema de reválida nosotros somos una de las pocas universidades del país que tenemos un retraso menor vamos a decir hay un promedio entre 6 meses y un año el tema de la de la de la reválida por justamente todos estos procedimientos pero aún así bueno en otras universidades tardan mucho más tiempo pero pero sí es un tema donde intervienen varios varias instancias la universidad y las facultades bien ahora te pregunto cuando se va a Delfín a Beira B se fue mucha gente que dejó mucha gente hay gente que terminó se fue con ella terminó no el tema de la gestión prácticamente fue fue un equipo completo cuando vos decís un equipo completo por ejemplo ¿es mucha gente? bueno los secretarios completamente este no quedaron ninguno de los que eran de la gestión anterior los secretarios generales después los subsecretarios tampoco hemos cubierto exactamente la misma cantidad de vacantes y bueno y algunas áreas donde tuvimos que generar algunos ajustes en el cual bueno se redistribuyeron el personal y otros que se dieron de baja los contratos sí dice que el comedor del campus hicieron una limpieza muy importante y cambió para bien el servicio gracias bueno eso es lo que estábamos eso es bueno gracias rector bueno muchas gracias un placer que nos visite y después cuente lo que pasa con este caso esta noticia es revalidar un título es complicado bueno bueno estamos seriamente trabajando en eso usted es médico médico sí oftalmología y no ejerce más y hasta hace en el segundo periodo de medicina sí se me complicó porque bueno tenía que decidir tenía que hacer una de las cosas bien porque hacer las dos cosas mal bueno entonces y el oftalmólogo es un trabajo yo el otro día hablaba con Fontán que ya hay operaciones que son te sacan los anteojos yo que tengo lente de contacto lente de contacto todo y salís caminando ¿cómo cambió el mundo todo? bueno el tema de la cirugía ocular ha hecho unos avances extraordinarios con el tema de la catarata que era una una causa ceguera reversible que es todavía un problema en el mundo porque en definitiva genera vamos a decir la accesibilidad y bueno a medida que fue avanzando en términos de tecnología hoy una catarata en 5 minutos 10 minutos uno puede salir y bueno también y bueno y eso bueno entonces bueno toda la cuestión estética es buena pero es cara y hay que cuidarse ahora ¿cuándo termina el ciclo lectivo a la universidad? el ciclo de clases depende de cada eso depende de cada de cada facultad de cada universidad generalmente siempre los últimos días después de un receso ¿no? están las mesas hay una actividad intensa que son las mesas de diciembre que es hasta finales de diciembre eso todas las unidades académicas tienen entre uno y dos turnos por lo tanto es una actividad intensa también también están los cierres y bueno está el aniversario de la universidad también así que el 14 de diciembre seguramente vamos a trabajar estamos trabajando sobre una una un una un acontecimiento que que nos pueda hacer visible vamos a decir todo este tiempo la universidad bueno hace dos años que no se hacía nada creo que el año pasado sí se hizo ya en el acá frente a la plaza 25 de mayo se hizo pero bueno este estamos con mucha actividad estamos en la feria del libro del Chaco este los 10 días con una actividad muy intensa también estuvimos acá en la feria del libro en la de Spobo Jóven va a estar en las ferias del libro del interior yo que me fui le pido eso porque el otro día hablando con Quito Galeana que es nuestro columnista de sus libros en el interior vendió se hizo a casa se vendió una barbaridad en el interior yo estuve acompañando ahora en la feria el libro de Cacatí qué lindo bueno ahí estuvo Gavirizaro estuvo con el tema de Gavirizaro estuvo con el el tema de Udene en Laguna estuvo bueno a partir de ahora hay otros lugares las instrucciones la de Cacatí estuvo bárbaro le pregunto se va a planificar tienen instrucciones de Udene de que en cada este localidad feria del libro donde se generan eso e inclusive en los centros regionales la universidad va a estar ya inclusive se van a generar la venta de los libros donde bueno ya hemos podido generar todos los mecanismos para la venta de los libros porque esa era una dificultad es decir se podían llevar los libros y bueno pero ya ya se generaron todos los los mecanismos y hay una capacidad muy importante en la universidad de generar los ebooks o sea que vamos a hacer una convocatoria para que los escritores puedan trabajar y generar los libros por ebooks es decir es una tecnología es una capacidad de edición y también con los centros culturales estamos trabajando en la convocatoria de los editores es decir los editores de género también que es una cuestión que va a ser transversal esto o sea va a trabajar Mario Doldán en el Chaco acá está una escritora no me estoy recordando pero bueno donde vamos a trabajar sobre concursos de ediciones así que no fuerte actividad vamos a tener en los centros culturales con respecto y no tiene que ver con el género que no entendí eso que pasó ahí claro o sea el tema de género ya hicimos una actividad para los inclusive los comunicadores comunicar género no es fácil ¿por qué? porque hay que trabajar con herramientas que tengan que ver primero con deconstruir muchas actitudes y lo otro es marcar una línea racional vamos a decir sin que no aparezcan los extremos ¿verdad? porque cualquier extremo es importante ¿verdad? porque bueno está en la temática siempre tanto de las cuestiones culturales vamos a decir hegemónicas que se transmiten pero también las otras radicalizaciones bueno vemos como son las consecuencias así que ese es un punto que vamos a abordar en el tema de género y en una de esas en el aspecto comunicacional de la escritura de los planes de estudios la deconstrucción doctor la rosa es difícil porque a veces uno se da cuenta que las mismas mujeres tu mismo género son violentas y son agresivas ¿no? entonces es todo un proceso de construir ¿no? así es se deconstruye la mujer también se deconstruye el hombre totalmente no es fácil ¿quién dijo a ser la encargada de esto doctor? de esta línea de perspectiva de género la perspectiva de género estamos armando ahora la que está a cargo ahora es Leticia Gauna pero vamos a armar un nuevo gabinete avícenos ¿cómo no? así la comentábamos sí, sí a nosotros nos interesaría esto de que esto sea porque va a terminar siendo una apuesta importante el tema de género en la universidad usted sabe que es muy importante hasta para nosotros los cambios de hábito yo que tengo muchos años de hacer este trabajo yo tengo que permanentemente cambiar absolutamente todo no es fácil uno se ha criado yo por ejemplo mi profesión ha sido generalmente en un mundo de hombres no ha sido fácil entonces hoy no puedo decir alguna cantidad de cosas y todo esto y no es fácil así que está bueno comunicar este aspecto bueno gracias Doc bueno muchas gracias y bueno muy encantado como siempre y a su disposición seguramente vamos a coordinar otras visitas el doctor Omar Larroza estuvo con nosotros hacemos rápido la pausa y que entonces se puede levantar el doctor hacemos la pausa y ya volvemos